Durante cuatro años, la administración del presidente Enrique Peña Nieto no ha sido capaz de anticipar las consecuencias de sus políticas económicas. Gasta más de lo que tiene, aumenta impuestos y ha incumplido con los planes de austeridad gubernamental, aseveró el exdirector de Manobras, Luis Pasos. Y no se están dando cuenta que están hundiendo al país y que están perdiendo votos por ellos. Yo no veo hasta la fecha que se apliquen las soluciones que son bajar el gasto, bajar el déficit. Y bajar la deuda. Pero no aumentando precios, no pasándole la factura a los ciudadanos, sino ellos cortando gastos. En todas partes se puede cortar. El también director del Centro de Estudios de Investigación sobre la Libre Empresa sostuvo en entrevista con Cuadratín que la responsabilidad de los desequilibrios que existen en México, como el alza de las gasolinas, se debe más a políticas internas equivocadas que a factores externos como el precio del petróleo. Nosotros dejamos de crecer aún antes de que el petróleo bajara. Y también ahí tenemos una gran contradicción. Se nos aumentó impuestos porque el petróleo había bajado. Y ahora se nos aumenta los precios de la gasolina porque el petróleo ha subido. El problema no es el aumento de los precios del petróleo, porque antes era lo que queríamos. Es más, los periodistas decían que Calderón tenía una ventaja porque gobernó con altos precios del petróleo. El problema grave es que en estos primeros cuatro años se abandonó Pemex. Es más, contablemente quebraron a Pemex. Uno de los graves problemas de las finanzas en México, advirtió el analista, reside en que Pemex dejó de ser una empresa que aportaba recursos al gobierno y dólares al país. Por eso se dio también el gasolinazo. No es lo mismo, como en sexenios anteriores, importar el 30% de las gasolinas con altos precios del crudo que le servían al gobierno para importar esa gasolina, a tener que importar casi el 63, 65% en algunos meses de la gasolina. Al presentar su más reciente libro EPE en el retroceso, Luis Pasos afirmó que la excesiva carga de impuestos que se han registrado desde 2012 inhibe la inversión en México y representa un lastre para las empresas. Ahora se ha hablado mucho del peligro de Trump. El gran peligro de Trump no está en los impuestos que nos puedan poner para que ya no venga inversión. El gran peligro de Trump es si baja impuestos en los Estados Unidos. Porque ya en este momento los impuestos por ganancias son mayores en México, que son 53%, si vemos todos los impuestos que tiene que pagar por cada peso que gana una empresa, contra 44% en Estados Unidos. Pero todavía a pesar de esos impuestos más altos en México que pagan las empresas, los relativos salarios bajos hacen que muchos vengan para acá. Pero si Trump cumple la amenaza de bajar impuestos en Estados Unidos, muchas empresas se van a quedar allá, no porque les van a poner impuestos a las importaciones, sino porque va a ser más cómodo para ellos quedarse en los Estados Unidos. Con imágenes de Locas, la información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín México.